Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar, y bueno, solamente hablar de oleatos, ¿ok? Esta es una nueva secuencia, por así decirlo, del canal de La Esencia de Paulo pues para entrar en algo de conceptos en el cual podamos hablar, intercambiar opiniones y entender de algún tema en específico y hoy vamos a hablar de oleatos. Bueno, empecemos por lo más importante, ¿qué es un oleato? Un oleato es una maceración de algún producto, alguna corteza, bueno, obviamente vegetal, alguna raíz, alguna flor, en un elemento graso, ¿ok? En una grasa, en este caso un aceite. Ligero usualmente, es poco probable lograr un oleato en una manteca, por ejemplo, una manteca karité, incluso un aceite de coco que está solidificado en temperaturas frías. Entonces, eso es un oleato, es una maceración. Ojo que hay distintos tipos de maceración. Hablamos de maceración en glicerina, en alcohol, en agua, hidroglicerinados, hidroalcoglicerinados, etc. Realmente esos son otros temas de los cuales también vamos a hablar, pero el oleato en sí es uno de esos tipos de maceración y es una maceración en aceite, en una grasa, usualmente ligeros. Entonces, ¿qué es lo que se macera en el aceite para nosotros lograr un oleato? Es ahí donde surgen varios problemas porque la gente piensa que puede macerar todo lo que encuentra. Y no es así. Hay elementos que tienen activos liposolubles y esto es muy importante saberlo, ya que al ser una maceración en grasa, hablamos de elementos grasos como aceites, vamos a tener que extraer activos liposolubles y no todos los elementos que querramos o que tengamos en mente pues van a tener activos liposolubles dentro de sus componentes. Entonces, es ahí donde surgen algunos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el hibisco, ¿ok? El hibisco, una flor muy conocida que tiene muchos activos hidrosolubles y casi nada de activos liposolubles. Es por eso que cuando intentamos hacer una maceración en aceite de la flor de hibisco, pues no vamos a obtener casi nada de propiedades, no vamos a obtener color, ni aroma, ni nada. Y mucha gente me escribe, me dice, Pablo, hice un oleato de hibisco y no salió nada, el aceite sigue del mismo color o hay ligero, pero no del color intenso que yo pensaba que iba a tener el hibisco. Y es porque no hay tantos activos liposolubles en la flor de hibisco. Entonces, ¿dónde está esta información? Pues lo único es Google o ir averiguando. Hay mucha información, hay muchos PDFs, hay muchas tesis de universidad donde podemos encontrar información de activos liposolubles, libros de no botánica también, me imagino. Pero lo importante es investigar, ver, hacer las pruebas necesarias para lograr un buen producto. De manera general, podríamos decir que podemos hacer un oleato de lavanda, de canela, de caléndula, de anís, de café también, de achote. En fin, tantos, tantos productos que ya sabemos que podemos hacer un oleato y que van a enriquecer nuestro oleato, ¿no? ¿Cuánto tiempo? El tiempo, pues, va a definirse por un promedio de 40 días, ¿ok? Ese es el promedio para nosotros lograr una maceración. Ahora, aquí hay dos caminos. Podemos hacer un oleato tanto en frío como en caliente. ¿Ok? Y esto va a depender de lo que tú busques, de lo que tú quieras lograr, la rapidez con la que quieras obtener. ¿Ok? Cada uno tiene sus pros y sus contras en cuanto a durabilidad, por ejemplo. ¿A qué nos referimos en frío o caliente? ¿Ok? Al frío es simplemente macerar. Por ejemplo, aquí tengo un oleato de lavanda. Este es un oleato. ¿Ok? Y está macerando ya lleva casi 40 días. ¿Ok? Es simplemente mezclar la flor seca, la flor seca en aceite, ¿ok? En un aceite ligero, obviamente. Y dejarlo en un estante y que no le dé el sol directamente y dejarlo por 40 días. En esos 40 días nosotros vamos a poder extraer algo de propiedades liposolubles de la lavanda y el aceite va a estar enriquecido ya no llamándose aceite de, por ejemplo, de oliva o de cualquier aceite que hayamos usado, sino se va a pasar a llamar un oleato de lavanda. El otro camino es hacerlo acelerando el proceso mediante el calor. Tú vas a tener este envase cerrado mejor herméticamente, ¿ok? Y vamos a ponerlo todo el envase en un baño María apagado, es decir, hacer hervir el agua, que esté caliente, luego apagar el fuego, poner el envase, ¿ok? Y tapar y dejarlo toda una noche. Ese calor residual del baño María va a hacer que se active el aceite sin degradarlo, obviamente, y va a obtener mucho más rápido y podemos obtener un oleato, pues, de un día para otro. En contra de hacer lo negativo, por así decirlo, de hacer este tipo de oleatos en caliente, es de que la vida útil disminuye un poco, ya que hemos puesto el oleato al calor. Entonces, exponer un aceite, una grasa al calor hace que se degrade un poquito más rápido. Entonces, va a depender de lo que tú busques. Hay gente que prefiere hacerlo al caliente o al frío. Ambas cosas están dentro de todo permitidas y va a depender, pues, de lo que tú quieras. Yo prefiero hacerlos en frío, tomarlos, tomar el tiempo necesario. Aquí tengo otro oleato, por ejemplo. Uso envases usualmente reciclados. Recuerden que los envases, prefiero hacerlos en vidrio y tienen que estar completamente sanitizados, muy, muy limpios, higienizados y secos, completamente secos. La hierba que vayan a macerar, en su mayoría, pues, tienen que estar secos, completamente secos también, ¿ok? Yo prefiero comprar las hierbas secas, pero a veces hay gente que prefiere secarlas en sus casas, hierbas, en fin. Pero a veces no nos damos cuenta que no está tan seco. Entonces, es ahí donde puede ocurrir ese problema. Y, de alguna manera, pueden haber restos de moléculas de agua que al final van a estropear el oleato. Entonces, hay que asegurarnos sí o sí que el elemento a macerar esté completamente seco, seco, para tener un mejor producto, ¿no? Y que sea duradero en el tiempo. Lo que va a ocurrir, si no está tan seco, es que vayan a salir hongos en el oleato, ¿ok? En el aceite. Porque recuerden que va a estar por 40 días, pues, cerrado. Y al tener esto, si es que hubiera agua, pues, se van a producir gases, hongos y vamos a estropear el oleato. Es por eso que tiene que estar completamente seco el producto a macerar. La única excepción es el hipérico, ¿ok? Que es una hierba usualmente europea, que se encuentra mucho, mucho en Europa. Esta hierba sí se puede macerar con la hierba fresca, recién recolectada, ¿no? Entonces, esta es una de las excepciones para nosotros obtener un mejor oleato de hipérico. Pero, de manera general, y todas las cosas que nosotros queramos macerar, pues, van a tener que ser secas. Ya sean cáscara de cítricos, flores, cortezas, hojas de menta, de eucalipto, de romero, de orégano, en fin. Cualquier cosa tiene que ser sí o sí seca, porque si no vamos a estropear el oleato. Entonces, ya tenemos algunos alcances básicos. Las hierbas secas, en su mayoría, no todas las hierbas tienen activos liposolubles, así que no todo lo podemos macerar, pero en su gran mayoría ya podemos obtener nombres de oleatos ya conocidos casi. Entonces, no sé, les mencioné algunos hace un rato. Podemos hacer una lista, por ejemplo, oleato de orégano, de romero, de eucalipto, de menta, flores como la lavanda, la caléndula, los geranios, incluso las rosas también. Va a haber algunos insumos, productos que tienen tanto activos liposolubles como hidrosolubles. Por ejemplo, la caléndula. Podemos hacer un oleato de caléndula. Aquí tengo unas caléndulas hermosas guardadas en seco. Y con esta caléndula, pues, podemos hacer tanto un oleato como un hidroglicerinado o un macoglicerinado, en fin. Cualquier tipo porque la caléndula es una de las hierbas, una de las flores, perdón, que tiene muchos activos tanto liposolubles como hidrosolubles. Entonces, ya eso es dependiendo de la experiencia, de las pruebas que nosotros hagamos. Y, por ejemplo, estas, pues, esto es un geranio, por ejemplo, son hierbas, perdón, son flores. Están completamente secas y totalmente guardados en envase de vidrio, muy, muy limpio, muy higienizado. Todo completamente seco. Esa es una de las claves, ¿ok? Para hacer un buen oleato tenemos que fijarnos mucho en el almacenamiento de nuestros productos. Entonces, tanto la caléndula como estas flores están guardados en un envase totalmente higienizado, que ha sido hervido, ¿ok? Ha sido luego pasado por alcohol, secado al ambiente, para luego nosotros poner ya las hierbas completamente secas y guardadas. Esto me puede durar años, tranquilamente. Luego yo voy a obtener, voy a agarrar, pues, el elemento, la cantidad deseada y voy a hacer un oleato, ¿no? ¿Qué aceite usar? Hemos hablado también de aceites ligeros. Traten de usar aceites suaves, no tan aromáticos, no tan fuertes. Uno de los aceites más importantes y más extractivos es el aceite de girasol, ¿ok? El aceite de girasol es uno de los mejores para hacer oleatos. También el aceite de coco fraccionado. Y así distintos tipos de aceites. No quiere decir que uno sea mejor que otro. En todo caso, el aceite de girasol es de los más extractivos que hay. Pero, pues, va a depender de lo que tú vayas a usar el oleato, ¿no? O sea, si es que vas a hacer un jabón, una crema, si es que está entre tus planes usar un aceite de girasol. Eso va a depender de ti. También puedes hacer oleatos en aceite de oliva, en aceite de pepita de uva, aceite de almendra, jojoba, en fin. Tantos tipos de aceites ligeros que hay. No podríamos hacer un oleato de manteca karité, por ejemplo, porque recordemos que las mantecas son grasas sólidas. Igual el aceite de coco que se mantiene sólido en temperaturas un poco frías. Entonces, no se podría hacer una extracción. Tiene que ser un aceite completamente ligero para nosotros poder extraer las propiedades liposolubles del elemento amacerado. Entonces, nuevamente, recapitulando, tenemos que tener elementos secos, hierbas secas, etc. Tenemos que tener los envases totalmente higienizados, totalmente limpios y completamente secos. Tanto las hierbas como los envases. Como este ejemplo, aquí están las hierbas completamente secas, totalmente guardadas, higienizadas en un envase completamente seco. Luego vamos a macerar en aceite, usualmente un aceite ligero. En este caso, por ejemplo, yo usé aceite de oliva con flores de lavanda y obtengo un oleato de lavanda en aceite de oliva. Entonces, es importante saber qué aceite. Yo acá le pongo el nombre, la fecha también, para tener un pequeño registro de lo que vamos logrando. Ya saben que hay dos caminos, tanto hacerlo en caliente como en frío. Particularmente prefiero hacerlo en frío, esperar los 40 días. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Dónde guardarlo? ¿Dónde ponerlo? ¿Ponerlo al sol? ¿Ponerlo en la oscuridad? Hay mucha duda en cuanto a eso. Y hoy vamos a aprender un poquito. La idea es que el oleato tenga algo de calor. De hecho, el calor va a hacer que se extraigan las propiedades del aceite. Pero hablo del calor, del calorcito ligero. No recomiendo yo que le dé el sol directamente, salvo la excepción del hipérico, que hace que los rayos ultravioletas traspasen el aceite y hacen que el oleato de hipérico sea mucho más extractivo. Pero, en general, yo lo que hago es guardarlo en este mueble que tengo aquí atrás, que lo pueden ver. Es un mueble que está cerca a mi sala, donde tengo muchos productos de cosmética natural. y lo pongo allí. No le da el sol directo. Está completamente ventilado. Es decir, no es un mueble que tenga una puerta totalmente hermética. No le da el sol directamente. No está en oscuridad. ¿Ok? No tiene que estar guardado en la oscuridad. Sí me dejo entender. O sea, ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Se van a encontrar con distintas opiniones. Ojo. Va a haber gente que les va a recomendar que el oleato esté directamente en el sol. Que le dé el sol. No lo creo conveniente porque a veces los rayos tienden a degradar y a oxidar el aceite de acuerdo al tipo de aceite, al nivel de ácido oleico que tenga, etc. Esos son otros temas mucho más amplios. Pero yo, de manera casera, lo que recomendaría es hacer sus oleatos. Acá tengo algunos oleatos. Y guardarlos en un estante como ven allí el ejemplo. Entonces, de esa manera podemos obtener durante 40 días el oleato tranquilamente. Durante esos 40 días no hay más que hacer. Simplemente esperar. No hay que abrir el oleato. ni nada. Solamente esperar tranquilamente. Lo que sí hago es moverlo. ¿Ok? Moverlo durante los 40 días así. Para, digamos, activar un poco la extracción. ¿Ok? Lo vamos a mover ligeramente. Y eso hace que los elementos, los residuos queden. Ahora, si tienen la oportunidad de triturar o machacar un poco los elementos, las hojas, pues bienvenido. Será mejor. Mientras más partículas pequeñas haya en el oleato, mejor será la extracción. Ahora, no se vayan al extremo de macerar hojas molidas o en polvo, por ejemplo. Que sí se puede. Pero lo negativo de esto es de que va a haber mucho residuo, mucho, mucho... Va a haber mucho sedimento de polvo del elemento y el filtrado va a ser un poco complicado. ¿Ok? No hay, no las he chancado, pero podrían chancarlo con un mortero antes de macerarlas. Pero no recomendaría macerar cosas en polvo porque ocurre mucho sedimento y el sedimento a veces es un poco complicado de usarlo en cremas, en jabones, etc. ¿No? Pero mientras esté en partículas pequeñas, pues será muy, muy, muy beneficioso para poder extraer las propiedades liposolubles de los elementos. ¿En qué se usan estos oleatos? Pues en muchas cosas de cosmética natural, tanto en jabones aporificados, glicerina, cremas, ungüentos. Recuerden que vamos a extraer principios activos de las plantas mediante la maceración en grasa. Entonces es un aceite muy, muy enriquecido. Ahora, no hay que confundir al oleato. Y esto es un error que he visto muy, muy, muy común en la gente. Piensa que el oleato tiene que oler, por ejemplo. Piensa que el oleato tiene que pintar. Entonces no hay que ver al oleato como un perfume. No hay que ver al oleato como un colorante. Por ejemplo, aquí tengo un oleato de achote. Muy, muy intenso. Muy bonito. Ya han visto en mis redes sociales que he hecho yo jabones y cremas con este tipo de oleatos. He hecho un body butter también. Muy, muy bueno. Entonces hay que entender que sí nos van a brindar colores un poco tenues en jabones, en cremas, etc. Pero no hay que verlo como colorantes en sí, ni tampoco como aromatizantes. Por ejemplo, este oleato de lavanda. Si yo lo huelo, va a oler a lavanda. Pero no voy a pretender, pues, que mi jabón saponificado, hecho con un oleato de lavanda, pues, huela intensamente a lavanda. Quizás tenga un olor muy ligero, pero no es un colorante. No hay que verlo como tal. Tiene los principios activos de la lavanda, sí, pero no es un aromatizante, no es una fragancia, no es un aceite esencial. Son cosas distintas, ¿ok? Ahora, también está en los jabones de glicerina. Recordemos que los aceites, pues, se usan a un bajo porcentaje del 1, 2, 3%. Entonces, no voy a pretender, pues, que con 2 o 3% de grasa de un oleato voy a aromatizar un jabón de glicerina. Entonces, para yo darle un aroma de lavanda o de flores, etc., pues, tendría que usar yo aceites esenciales o fragancias. Pero no hay que ver al oleato como si fuera un perfume o como si fuera un colorante. ¿Esto por qué? Porque a veces caemos en el error de estar haciendo un producto y, por ejemplo, un jabón de glicerina y al cual vamos a darnos cuenta que no huele y vamos a echarle más, más y más sin saber un poco esto de formulación y entender de que al echar más grasa a un jabón, pues, va a ser contraproducente. Entonces, hay que estar seguros de qué y para qué es un oleato. Entonces, un oleato es una maceración la cual nos va a servir para añadir propiedades al jabón. Sí nos van a brindar algunos aromas, pero estos no van a ser muy, muy intensos ni nada fuertes. No van a ser muy, muy tenues y en algunos casos se va a perder. Solamente en cremas, creo yo, en ungüentos, etcétera, los oleatos sí son, sí van a tener un olor bastante ligero y tono. Pero en la saponificación se llega a perder, en los jabones de glicerina, debido al bajo porcentaje, también se llega a perder. Entonces, no hay que verlo como un aroma o como una fragancia, ¿no? Otra de las preguntas que siempre me hacen, ¿cuánto de aceite y cuánto de la planta o de la flor o de lo que queramos macerar? Esta es una pregunta muy amplia y al hablar de elementos de insumos caseros, pues, no hay una medida especial. Pero sí vamos a apelar al criterio y, de hecho, este es mi criterio. Entonces, no sé si ven ahí que hay como que un dedo de diferencia, ¿ok? Entre lo que vayamos a macerar y el aceite. Sería muy complicado y muy fácil decirle, ah, sí, una medida de flores de lavanda y dos de aceite o 1.5 de aceite. Y no me van a entender. Entonces, un poco hablando y apelando al criterio es esto. Poner la cantidad que tú quieras, que tú desees, de las flores, de las cortezas, etc. Y rellenar del aceite, que tú desees también, y poner y que haya esta diferencia. Es decir, que se macere, ¿ok? Que no haya más elemento que el aceite, sino que haya esta diferencia, esta pequeña diferencia, en el cual se macere bien los elementos, ¿no? Lo mismo pasa acá, con este oleato de achote. Tengo el achote acá y hay más o menos un dedo de diferencia del aceite, ¿no? Entonces, ahí se va a lograr una correcta maceración. Ahora, no estamos hablando, pues, de productos hechos en laboratorio. No sabríamos precisar cuánto de principios activos tiene, pues, la planta. Esto va a depender, pues, es mucho más complejo. Como cada planta tiene su producción, su cosecha, su época, donde está en el tope, cuál fue la manera del secado que hubo, si fue al ambiente, si fue al calor, etc. En fin, tantas cosas que no podríamos definirla del todo, pero sí vamos a obtener un oleato con principios activos de la planta que vayamos a macerar, ¿no? Ahora, ojo que podemos hacer una doble o triple maceración incluso. ¿De qué? ¿A qué se refiere esto? Es de que yo puedo filtrar, por ejemplo, este oleato hoy en día, lo filtro, ¿ok? Lo filtro, desecho las flores de lavanda, me va a quedar solamente el aceite, y puedo volver a poner otras flores secas de lavanda, y así el aceite va a quedar muchísimo más enriquecido, ¿no? Entonces, esto es muy usual cuando hacemos un oleato, por ejemplo, de zanahoria, de caléndula, para lograr, pues, un color un poco más intenso, ¿no? Hacer una doble o triple maceración, pero bueno, va a depender del tiempo que quiera, porque recordemos que una maceración va a ser aproximadamente 40 días. Si estaríamos hablando de una triple maceración, ya estaríamos hablando de casi 120 días. Entonces, va a depender, pues, del tiempo que tú quieras, del tiempo que le dediques a estos tipos de macerados. Pero, con un oleato macerado en 40 días, una sola maceración, con una cantidad, con criterio de esto, del elemento con el aceite, pues, vamos a obtener un oleato adecuado, ¿no? Y bueno, aprovechando que aquí tengo algunos elementos, pues, vamos a la parte práctica, para ver un poquito cómo vamos a hacer este oleato, y vamos a hacer un oleato de caléndula, ¿ok? Así que acompáñenme en esta pequeña parte práctica. Bueno, aquí tengo la caléndula. Recuerden siempre usar guantes o manipular con algún elemento que no sea directamente... Tratar de minimizar la contaminación. Entonces, aquí tengo yo la caléndula. Recuerden que estos son flores secas, completamente secas, ¿ok? Bien, bien almacenadas. Este envase está completamente limpio, higienizado, ¿ok? Entonces, no hay problema en ello. Entonces, lo único que voy a hacer es poner... Ya recuerden esto, que es a criterio. No hay una medida exacta, no hay una medida especial, ¿ok? La idea es simplemente cubrir el elemento con el aceite. ¿Ok? Estoy llenando así, un envase completamente limpio. Y tengo aceite de girasol. Y solamente voy a llenar, pues, el envase. Ahora, si yo lo dejo allí, por ejemplo, lo he llenado allí, habrían elementos y flores que están, que quedan flotando y no va a haber una correcta maceración. La idea es que esté hundido un poco, ¿ok? Siempre recuerden que yo lo dejo al menos que haya un dedo de diferencia. Entonces, voy a llenar un poquito más. Y listo, allí tengo ya todas las flores hundidas, ¿ok? Maceradas en aceite, no hay ninguna que esté sobresaliendo. Al principio van a flotar un poco las flores. Esto lo voy a tapar. Listo. Lo dejo yo 40 días en un estante completamente guardado. Y voy a obtener, después de 40 días, como ya hemos hablado, pues, un oleato de caléndula. Recuerden también siempre etiquetar, pues, con un nombre, ¿ok? Y la fecha para nosotros saber y entender cuándo se hizo este oleato, de qué es el aceite portador. No les vaya a pasar que hagan un oleato y no recuerden el aceite en el cual se hizo, ¿no? Recuerden que, como hemos hablado, podemos hacer, pues, un oleato de aceite de girasol, de oliva, de almendras, etcétera. Entonces, siempre es importante averiguar, ¿no? Y ver, por ejemplo, este es un oleato de achote en aceite pepita de uva. Ahí está la fecha. Y este es un oleato de lavanda en aceite de oliva. Entonces, siempre es importante anotar. Entonces, recuerda que puedes hacer un oleato de los aceites que tú creas conveniente, de los más, de los que mayormente uses. Trata de usar los más ligeros. Hay aceites un poco más fuertes y que difícilmente van a, van a ser una buena sinergia entre lo que quieras extraer y el aceite portador. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el aceite de aguacate o palta, que es muy fuerte y muy intenso, no solamente en color, sino también en aroma. Entonces, es muy complicado a veces hacer un oleato, por ejemplo, de lavanda en aceite de palta o de aguacate, ya que ambos son elementos muy, muy fuertes. Entonces, yo te recomiendo usar aceites un poco más ligeros, como el aceite de almendras, el aceite de oliva, incluso el de jojoba, el de argán, etc. Entonces, ahí podemos obtener distintos matices, no solamente en aromas, en color, sino también en propiedades. Entonces, la idea es que puedas experimentar con los oleatos e incluirlos en distintos insumos y productos que quieras hacer en cosmética natural. Recuerda que puedes usarlo en cualquier elemento que incluya fase oleosa y vas a obtener distintos resultados. Y antes de terminar este video, por ejemplo, este es un oleato de achote, ¿ok? En el cual yo puse un poco en un jabón saponificado y logré este color. Por ejemplo, este es un jabón saponificado de caléndula con oleato de achote también. Entonces, es muy interesante ver cómo se comportan los oleatos en distintos productos, como los jabones saponificados, los jabones de glicerina, los cremas, en fin, tantos productos que ya han podido ver en mis redes sociales también y que seguiré posteando de estas prácticas. Entonces, espero que te haya gustado el video de hoy en entender un poquito sobre los oleatos, en cómo hacerlos, cómo usarlos, cuál es la manera correcta. Va a encontrar distintas opiniones. Esta es una de ellas y espero que sea de utilidad para tu camino y emprendimiento en cosmética natural. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.